Y bueno, se sigue complicando la situación procesal de la ex-presidente y ex-vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández, Causa Sotesur, Los Sauces, el pacto con Irán, Vialidad y además nuevas sospechas, porque a pesar de todos sus embargos en todos sus bienes por millones y millones de pesos, ella logró en su última gestión, junto a Alberto Fernández comprar acciones en multinacionales, comprar acciones en empresas que fueron duramente criticadas por la Cámpora vamos a hablar de todos estos temas con un investigador de delitos económicos él es un especialista en fraudes fiscales, en lavado de dinero y además fue perito, contador oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estamos en comunicación con el doctor Alfredo Propitkin Alfredo, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo? Bien, por suerte muy bien Marcelo, un gusto de escucharte y bueno, aquí estamos, tratando de ver un poco cómo se reacomoda nuestro país frente a las nuevas realidades, pero sí, es cierto, con la finalización de la gestión anterior la ex vicepresidenta tuvo que hacer una presentación de la declaración jurada final y bueno, ahí nos sorprendimos con algunas novedades como las que vos mencionabas Ajá, sí, en donde realmente, no sé si lo va a poder justificar en realidad calculamos que sí, porque bueno, ella cobra una jubilación millonaria alrededor de 15 millones de pesos por mes que con descuentos y qué sé yo, son alrededor de 10 millones de pesos mensuales que no es poco Claro, lo que digamos más resalta de esta declaración jurada es lo que ya un poco nos tiene acostumbrado a hacer la familia Kirchner desde hace mucho tiempo, que es la reconversión de su patrimonio personal o de los patrimonios personales de cada uno de ellos ¿Qué hizo Cristina en particular? Bueno, se deshizo allí por octubre del año pasado, del 2023 de una cantidad de dinero que tenía en depósitos a plazo fijo los dejó de invertir o reinvertir y de la noche a la mañana transformó esas inversiones en compra de acciones, en compra de, digamos, de títulos correspondientes a empresas extranjeras fundamentalmente empresas extranjeras o empresas de un gran valor, digamos, en lo que es el mercado de capitales como por ejemplo es el caso del mercado libre, ¿no es cierto? pero también de empresas extranjeras Ahora, lo que llama la atención es, digamos, cómo se produjo prácticamente esa transformación de todo el patrimonio cómo tuvo la noticia o un pajarito que le habrá venido a avisar que esas acciones podrán ir creciendo rápidamente en su valor cosa que ha ocurrido y bueno, y ha abandonado un poco su confianza de pronto en el país en dejar su dinero dentro de los bancos depositados en los bancos nacionales y llevarlos más bien a inversiones respaldadas con títulos del exterior, ¿no es cierto? qué tipo de información privilegiada o no privilegiada manejó para hacer semejante transformación y estamos hablando de muchos millones de pesos, dólares que, bueno, no cualquier ciudadano toma una decisión de esa naturaleza salvo que tenga un buen asesor, una buena información que lo lleve a tomar la decisión Es un claro ejemplo de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga porque yo recuerdo que en alguna cadena nacional en donde tenía a todos sus aplaudidores escuchándola ella empezó a señalar con el dedo incluso a Aníbal Fernández a varios de sus ministros y qué sé yo bueno, y vos que no tengas dólares y nadie que tenga cuenta en dólares, qué sé yo y ella hizo todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí ella nos tiene un poco acostumbrados a ese tipo de cuestiones tal cual, como vos dijiste haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago efectivamente, es muy buena para dar consejos para dar instrucciones para llevar al país por un cierto sendero un cierto camino mientras, por supuesto, ella, su familia ha venido tomando otro tipo de acciones y ya, como sabemos y como ha quedado demostrado y como dijiste vos al comienzo en la presentación con accionar en distintos aspectos han seguido el camino criminal el camino delictivo que ha perjudicado enormemente las arcas de nuestro país de una manera muy, pero muy significativa se calcula y esto contadores forenses la ONG de la cual yo formo parte ha hecho cálculos estimativos de valores realmente impresionantes de estimaciones de perjuicios hacia las arcas de nuestro país de aproximadamente y con, digamos, criterio conservador de más o menos 20.000 millones de dólares sustraídos durante las gestiones de la familia Kirchner tanto de su esposo como de ella y, bueno, y sabemos que esto ha perjudicado grandemente al país ha llevado digamos los fondos para que se facilite su drenaje a través de lo que es la empresa o lo que fue la empresa Austral Construcciones que es una empresa creada a instancias y a la sombra de los propios Kirchner y llevada adelante por su amigo su socio su testaferro Lázaro Lázaro Báez y sus hijos y, bueno, por esa vía se ha generado un drenaje de los fondos provenientes de la obra pública de magnitud impresionante estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que se han otorgado en obras a la empresa Austral Construcciones sin licitación prácticamente sin licitación o licitaciones armadas u orientadas en beneficio de ellos ¿cierto? Yo siempre digo que estamos hablando de malos funcionarios malos empresarios pero fundamentalmente malos padres porque todos estos funcionarios y empresarios corruptos han involucrado a sus propios hijos en sus chanchullos y han perjudicado realmente que pueden ir a prisión y de hecho algunos fueron a prisión por culpa de los delitos que cometieron sus propios padres ¿no? Sí, es así es así y aparte yo diría algo más que no sé si es propio de decirlo en forma pública y en tu programa pero yo que he venido siguiendo un poco los pasos de ellos y mirando con lupa los aspectos patrimoniales de los Kirchner yo diría que son malas personas ¿cierto? porque realmente no han buscado en ningún momento ni mirado las necesidades del país y de su gente se han puesto en disfraz de buenas personas cuando en realidad lo que han hecho es perjudicarnos y llevarnos a una situación de crisis económica tremenda con agujeros en los que son los fondos públicos en todo sentido y que hoy estamos pagando las consecuencias a través de un gobierno que está intentando cubrir los desaguisados que se han llevado a cabo en esos gobiernos ¿no es cierto? tanto en el gobierno de los Kirchner como en el gobierno último con la presidencia de Alberto Fernández ¿se podría llegar a dar que se recupere parte de todo ese dinero que se ha robado al Estado? mirá siempre siempre es posible esa esa alternativa pero cuando cuanto más tiempo pasa cuanto más alejado estamos de los hechos que se produjeron esos delitos ¿no es cierto? de la fecha de los momentos por supuesto que las posibilidades se diluyen pero siempre es posible ahora ¿cómo se hace semejante cosa? y bueno hay que generar hay que estructurar un equipo trabajo más que más que nada desde el punto de vista de la investigación criminal forense que haga el seguimiento de los dineros de los fondos se llegue hacia el destino hacia el lugar último donde esos fondos han ido a parar o de los activos en que se han transformado esos fondos edificios construcciones departamentos lo que sea y bueno que la mano de la justicia les ponga digamos las ponga sobre ellos y de alguna manera genere el proceso inverso de recupero previa vinculación con los delitos del recupero y vuelvan a las arcas de nuestro país o al patrimonio nacional pero esto es complejo hay que tener un equipo preparado avesado confiable que trabaje seriamente con información de primera de primera mano muy cuidadosa pero todo se puede todo se puede el tema es tomar la decisión el tema de crear una una fiscalía especializada para delitos de corrupción sería lo ideal si no solo para delitos de corrupción yo diría que hay que ir a más bien creo que algo incluso se ha anunciado por parte de este gobierno también lo han hecho otros gobiernos pero se ha anunciado recientemente de formar una fiscalía o un yo diría un un organismo que centralice la información porque información es lo que nos sobra si uno y vos tenés en eso mucha experiencia Marcelo si uno empieza a revisar expedientes digamos en donde se han investigado cuestiones no solo de corrupción sino de narcotráfico cuestiones vinculadas con el tráfico de armas la trata de personas y algunos otros delitos así mayores de gran envergadura esa información se trabaja se analiza se ve por qué lugares circuló el dinero los patrimonios las conexiones entre personas y demás sería sorprendente encontrarnos no sorprendente sino todo lo contrario muy factible encontrarnos con sorpresas de cómo se producen esos delitos y poder vincular y relacionar esa información de modo tal que es bastante posible encontrar las pistas necesarias para poder perseguir los delitos ¿por qué digo los distintos delitos en conjunto? bueno porque los criminales que empiezan por un extremo siguen por otro cuando se ven digamos que de pronto la utilidad las ganancias que brindan las acciones delictivas van para otros lugares cambian digamos enderezan sus objetivos pasan de un tipo delictual al otro algunos no demoran años demoran mucho tiempo pero no es raro el lavado de dinero por ejemplo que es el delito que viene a completar cualquiera de estos delitos que mencioné recién es un delito común que después vaya a saber dónde terminan esos bienes la gente que genera grandes patrimonios bueno luego de alguna manera tiene que realizarlos colocarlos y ahí es donde se produce el entrecruzamiento entre los criminales Alfredo Propitkin experto investigador de delitos económicos de fraudes fiscales de lavado de dinero siempre es un gusto tenerlo en el programa gracias como siempre buen domingo y hasta cualquier momento muchas gracias Marcelo a tus órdenes gracias